En el día de tu cumpleaños Desearte lo mejor quisiera Y decirte que ojalá cumplas muchos más Mi divina compañera En el día de tu cumpleaños Quiero hablarte todo lo que siento Te dedico a un madrigal Mujer ideal Dueña de mis pensamientos Mi vida Tú, como una cruz en mi pecho Tú, como una flor en mi lecho Tú, mi seducción Mi corazón La que mis sueños invade Tú, como la luna en mi cielo Tú, la causa de mis anhelos Tú, mi droga Tú, mi entizo Tú, felicidades En la noche de tu cumpleaños Al mirarte me lleno de orgullo Te digo una y otra vez Cariñito que todo lo que tengo es tuyo Mi vida Mi vida Tú, como una cruz en mi pecho Tú, como una flor en mi lecho Tú, mi seducción Mi corazón Mi corazón La que a mis sueños invade Tú, como una luna en mi cielo Tú, la causa de mis anhelos Tú, mi droga Tú, mi hermoso Tú, mi hermoso Tú, mi hermoso Tú, felicidades Hoy te dedico mi canción Es para ti Por ser tu cumpleaños De regalo yo te voy a dar La luna con las estrellas Porque nada es suficiente Mi gente Para la mujer más bella Hoy te dedico mi canción Te lo digo de corazón Por ser tu cumpleaños Tus cumpleaños Pues cada año Yo lo celebro todos los días Tremenda suerte tenerte Amada mía Tremenda suerte tenerte Música Música